En el Centro Recreativo de los Grandes que se encuentra en el Mercado Juárez, se llevó a cabo la entrega de constancias a quienes entusiastamente participaron en los mismos. La presidenta honoraria del DIF Saltillo hizo entrega de los mismos a la vez que dirigió un mensaje a los graduados. Todo lo que queríamos hacer, que viniera de un gobierno municipal, tenía que estar así, hermoso, es más, hermosísimo. Y lo primero que nos fijamos, lo hermoso, eran estos maestros. Estos maestros que de veras tienen un gran espíritu de servicio, que es lo que se necesita para estar aquí en el DIF. Ustedes lo comprobaron, estos maestros que se entregan todos los días con ustedes con muchísimo cariño. Y pues bueno, queremos seguir con ustedes, los vamos a venir a saludar todos los días, porque de veras que nos emociona muchísimo venir aquí, y porque de veras que ustedes son la mesa que más aplauden. La UN presidenta del DIF Saltillo reconoció que el esfuerzo que se hizo por rescatar este espacio en el centro de la ciudad para beneficio de los adultos mayores es de mucha alegría. La entrega de las constancias se hizo para quienes tomaron los cursos de chocolatería, vitro mosaico, corte y confección y cartonería, en los que participaron más de 100 personas, con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.